Bienvenidos amigos a otro capítulo más de tu programa favorito, esto que se llama Extraescolares, por las pantallas de Canal 21. Amigos, les doy la bienvenida, como ya lo dije, a otro programa más. Hoy, viernes 24 de marzo, si mi canógrafo puede enfocar el cielo, tenemos un día un poquito raro amigos, tenemos 17 grados aproximadamente y se nota el frío. Estamos un poquito en la hosta, como para hacer la previa para el fin de semana, para tener un fin de semana tranquilo y relajado. Amigos, les cuento un poquito, se nos vienen grandes sorpresas, estuvimos con los chicos del colegio tecnológico Darío Salas de Chillán Viejo, aquí les mando un abrazo enorme, compartimos en un momento con ellos y se nos vienen grandes sorpresas en conjunto a ellos. Así que sí, amigos, los que me están mirando, un abrazo enorme para ustedes y este programa va dedicado a ustedes. Arrancamos, vamos con nuestra sección de cultura. Sí, amigos, esa sección donde a ti aprendes datos nuevos, donde aprendes cosas importantes. Aviso que se me perdió el retorno, así que estoy al aire. Vamos con la canción. No, perdón, no con la canción. Mira, se me va el retorno y me pierde al tiro. Amigos, en realidad yo estaba actuando. Esto pasa cuando a uno se le cae el retorno y no puede escuchar a producción que me está contando constantemente. Amigos, vamos con nuestra sección de cultura. Vamos con la sección un día como móvil. Debo suponer que está sonando la música en estos momentos, así que arrancamos con esto. Amigos, arrancamos con el un día veinticuatro de marzo, pero del año mil quinientos sesenta y cuatro, la iglesia católica establece el índex, uno de los establece el índex como uno de los libros prohibidos para los católicos. Amigos, como sabemos, dentro de la religión católica hay una serie de libros que están prohibidos, que no se pueden leer, debido a su distinto índole de contenido. Continuamos, un veinticuatro de marzo, pero del año mil ochocientos dieciocho, llega a Santiago el general San Martín y O'Higgins, a todo esto cuando eran amigos entre los chilenos con los argentinos, cuando O'Higgins y San Martín eran amigos. No comentar lo que pasó ayer, pero dice, en mil ochocientos dieciocho, un veinticuatro de marzo, llega Santiago San Martín y O'Higgins, después del desastre de cancha rayada, alentando al pueblo para reorganizarse para salir al encuentro español. Amigos, no importa si el ejército español te vence una o dos veces, tú prepárate, júntate con tus amigos y ve por lo que quieres. Consejo de nuestro amigo Bernardo O'Higgins. Seguimos, en mil novecientos veintiséis, también un veinticuatro de marzo, el Ministerio de Educación Chileno, designe los primeros monumentos históricos al país. Aquí quiero hacer un hincapié. Saludo para mi profesor Don Carlos Ulloa, un abrazo enorme, yo siempre me está mirando, profesor de historia. ¿Cuáles fueron los primeros monumentos que se declararon oficialmente monumento nacional? Les comento, el Fuerte de Tauco, en Castro, los Torreones de Picarte y los Canelones en Valdivia. Amigos, cuando te pregunten cuáles fueron los tres primeros monumentos nacionales, tú qué tenés que decir. Los Torreones de Picarte, los Canelones y el Fuerte de Tauco. Ya lo sabes, amigos, te puede salvar en la PSU. También, un veinticuatro de marzo, pero del año mil novecientos veintiocho, se ordena que los buques de la Armada, al pasar por la Rada de Iquique, rindan homenaje a Arturo Prat. Y sus compañeros caídos en el sacrificio ocurrido el veintiuno de mayo del año posterior a mil novecientos veintisiete. Seguimos, amigos, seguimos con nuestro programa. Eso fue la sección de Un Día Como Hoy. Recuerden, amigos, si ustedes quieren mandarnos sus saludos, quieren convenir a conversar con nosotros, quieren vivir lindas experiencias junto a extraescolares como nuestros amigos del Colegio Tecnológico de Varios Salas, con quienes compartimos ayer y hoy, ¿cómo lo pueden hacer? Fácil, amigos, comunícate con nosotros a través de nuestro fanpage extraescolares o en nuestro WhatsApp, más cinco seis nueve noventa y siete cero siete veintiséis veintiocho. Amigo, y si te perdiste alguna nota o quieres seguir viendo nuestro programa, incluso cuando nosotros no estamos al aire, tenemos un amigo aquí, a ver, hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Quieres mandar un saludo? Ya. Dime, hola. Hola, hola. Qué lindo, el amigo. Bueno, amigos, como te comentaba, si tú te perdiste alguna nota o quieres ver, quieres repetir esa nota que te gusta o quieres hacer una maratón de extraescolares, ¿cómo lo puedes hacer? Muy fácil, a través de nuestro canal de YouTube. Tú te vas a YouTube, ingresas a Canal 21, vas a Extraescolares, segunda temporada, y nos puedes seguir viendo desde la comodidad de tu casa. Os recuerda, amigos, para vernos en vivo a través de www.canal21tv.cl, por claro, en el canal 41 o simplemente en el canal 21 en señal abierta. Ahora, amigos, los invito a ver otra nota que estuvimos conversando con nuestros queridos amigos bikers de la ciudad de Chillán. Estuvimos ahí junto con el rusio, con un invitado especial que aparece en el video, que lo van a ver al final. Nuestros amigos nos comentaron un poquito de qué los llevó a patinar, perdón, no, a patinar, lo mismo dije la otra vez. Mi camarógrafo me miró con una cara, era para ver si estaba atento. ¿Qué le invitó a...? ¿Cómo se dice, camarógrafo? A ver, ven para acá. ¿Cómo se dice? Pedalear o más conocido como BMX. Claro, ¿a pedalear o a BMX? Esa es la idea, amigos. Yo les pregunté eso, compartimos un rato con ella, nos mostraron algunos trucos y por ahí apareció uno que otro personaje icónico en nuestra memoria de Extraescolares. Así que amigos, los invito a ver una nota, mientras le pido a producción que me llame a mi teléfono, por favor. Y continuamos con esto que se llama Extraescolares, por las pantallas de Canal 21. Vamos a la nota. Ya, sigámonos. Mi amigo sale de fondo. Chicos, cuéntenme un poquito, ¿cuánto tiempo llevan practicando este tema? Como tres años y medio, si contamos bien. Yo llevo como dos años. Pucha, un par de meses, no estoy seguro cuánto. Cobros, cuéntenme un poquito, ¿qué es lo más difícil de aprender a hacer trucos y cosas así? Lucio, a ver, te acabamos de ver un truco tuyo más o menos contundente, a ver, cuéntame. Bueno, es que primero hay que aprender cómo acomodarse en la bici y... Y, puta, saber cómo aprender cómo hacer el van y eso, lo primario. Eso es como lo primero. Mira, lo que más cuesta, yo creo, que es como perderle el miedo a las cosas. Porque si uno le tiene miedo, te vas a bloquear y no vas a poder aprender. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil. Escucha, yo creo que lo más difícil es tener perseverancia. Hay que ser perseverante para sacar un flujo o algo así. Eso. Claro, no rendirse al primer porrazo y todo, ¿cierto? Ya, cabrón, y cuéntenme, con respecto a los porrazos, ¿cuál ha sido el porrazo más escuáticos que se han pegado en la bicicleta? Es que han habido varios. Una vez me caí así de tanto nomás, así, como que hice un van y me fui para adelante y me pegué en la cabeza, en el río, en el brazo, acá todo. Fuera de cámara me contáis que está ahí algo de la pierna, ¿cómo fue esa? Es que me tiré unos escalones así, se me respaló el pie del pedal y me rajé así, así como... Todo eso. ¿Y tú, amigo? ¿Has tenido alguna caída más o menos, Scotia? No mucho, pero el otro día, ahí atrás, me tiré de un escalón, de los tres escalones a 360 y me saqué la cresta y me fui de espalda. Me pegué y tú. ¿Habido tú, alguna caída? Yo sí, de un camión, caí con la cara al piso. ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se caen así? Chiquillos, ustedes me contaban un poquito que aquí de repente tienen problemas con carabineros, con la gente, cuando están patinando, o sea, patinando, perdón. Le saqué la madre con eso. Cuando están aquí pedaleando, pero cuéntenme, ¿qué es lo que a ustedes como grupo les gustaría que hubiera acá en Chillán? Primero, para que no hubieran problemas, porque siempre nos alegan, no sé, por ejemplo, por romper las cosas y eso, pero es porque no teníamos un espacio adecuado para practicarlo. Lo otro que hace falta un bike para acá, porque los skaters ya tienen uno, ¿entiendes? Y no nos dejan a nosotros andar ahí, porque es para skate, y lo que hace falta acá es un bike park para nosotros. Lo que nos aleja de mucho todo, porque a veces pueden haber accidentes ahí que han pasado veces, hay veces que han pasado, que por accidente chocáis a un niño o a chico y la mamá va y nos insulta por estar ahí, pero ¿a dónde más podemos estar? Claro, o sea, pucha, ustedes quieren practicar algo que es sano y que no dañaría a nadie si hubiera los lugares, pues. Pero, y cuéntenme, finalmente, ¿qué le dirían ustedes a todos esos cabros que están en la casa y que de repente no saben qué hacer o están aburridos, se perden a otras cosas? Ve a hacer algo productivo, a ver, háganle un llamado a los chiquillos. Sí, puta, que se motiven, porque después se pasa bien, se hacen cales de amigos, puta, de otras ciudades, y eso, y no, que no se metan en las malas cosas. Yo les digo que, bueno, lo mismo, que se levanten, que se hagan a hacer cosas productivas, que no se metan en la droga, y que esto es bacán y al final van a quedarse dentro y no van a salir más. ¿Este es el canal de Acacia? Buenas, buenas, buenas. ¿Estás con mi amigo tu nombre? Aquí, Pedro, y puedo hacer este baile. Ah, amigo, cuéntame un poquito, ¿tú te juntás con los chiquillos que vienen aquí a andar en bicicleta? Sí, hasta con el Lucio. ¿Sí? ¿Y te prestas la bicicleta a eso, no? No, no sé, no sé. ¿Y sabías hacer algún truco con la bicicleta, no? Sí. ¿Cómo, cuál? Una rueda. ¿Una rueda? ¿Y sabías hacer la rueda así, normal? En el piso. ¿No? Y a ver, ¿sabías saltar en un pie, amigo? Sí. A ver, dale, a ver. Buenas, son esos cinco. Amigo, mándale un saludo a la gente que te está mirando. Hola mamá, hola papá, hola tía. Y un saludo a mi tío Marco. Uno. Volvemos, amigos, después de esa interesante nota junto con nuestros amigos, los chicos del BMX en la ciudad de Chillán. Aquí les mando un abrazo enorme, un abrazo enorme para mi amigo Rucio, y para mi pequeño amigo que, como ustedes lo pueden ver, es el futuro del BMX en la ciudad de Chillán. Amigos, continuamos con nuestro programa. Te recuerdo que si tú nos quieres mandar un saludo, solo por hoy, amigo, tuvimos un pequeño desperfecto técnico en la hora de nuestro WhatsApp. Así que, amigos, si tú nos quieres mandar un saludo, estamos conectados a través del sistema de Facebook y nuestras redes sociales. Amigos, escríbenos tu saludo a través de nuestra fanpage extraescolares y lo leeremos en vivo, amigo. Te recuerdo que mañana en nuestro programa especial de día sábado, si tú quieres pedir algún tema o quieres dedicar alguna canción, para alguien lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook o... Correo. Amigos, continuamos con nuestro programa. Y antes de irme a una pequeña pausa comercial, quiero mandar un abrazo enorme al abuelito de mi querida amiga de producción, Panchita. Francis, ¿me escuchas? ¿Cómo se llama, abuelito? Francisco, a don Francisco, un abrazo enorme para el que está de cumpleaños en el día de hoy. De aquí, don Francisco, les mandamos un abrazo enorme. Ahora, Francisca, después de haber mandado el saludo a tu abuelo Francisco, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Ya, vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con este buceama Extraescolares, por las pantallas de Canal 21.